El batazo por tercera y el out, sin asistencia de Jormán Rodríguez en la antesala. La temporada fueron ajustando muchas cosas por el campo corto, la tiene Martínez en buena forma. El disparo y el out abierto, pero logra resolver Carlos Pérez. Paragua busca el doble play, picheo, línea fuerte que pasa, pegado a la raya, se va a lo profundo del jardín izquierdo. Puede ser un barre base para Margarita, Alí Castillo respondiendo y pueden venir las tres. Sí señor, anota Alberto González también y gracias al doble de Alí Castillo, Margarita está ganando ahora tres carreras por cero. David Rodríguez, abanica Rodríguez, ponche para el último out, episodio productivo para Margarita. Dubrón con el picheo, el rolling por el campo corto, ataca Martínez, dispara segundo el out forzado para terminar la entrada. Batazo entre Jardín Central y Derecho, aparece Leobaldo Cabrera y captura la pelota para el out. Durán se vino para la goma, el disparo muy abierto. Llega la cuarta carrera para Margarita, traída al plato por Alí Castillo. Elevado, terreno corto del Jardín Derecho, retrocede Amarista, aparece Cabrera y es Amarista quien se queda con la pelota para el último out. El envío, batazo de Sucre hacia la izquierda, esa pelota cae de hit, ataca Alí Castillo, Pirela viene para la goma, disparo que corta a Alberto González y llega a la primera carrera. Para Tigres de Aragua, anotada por José Pirela, la trae Jesús Sucre. A la goma alta, la recta de la abanica, Jormán Rodríguez. El ponche para el último out, el cuarto inning. El envío, cantado el tercer strike, clase de cambio ahora de Wills y Ponche, último out de este quinto capítulo. El envío, batazo a lo profundo del Jardín Central, ya le está ubicando Flores y la captura para el out. Caracas en solitario en el tercero, bueno, aquí está la clase de Alberto González con una gran jugada. El batazo, se lanza, no puede llegarle, sigue de hit hacia el jardín izquierdo, anota Keiver Rodríguez, Cafecito Martínez lo hace una vez más, responde. Tigre descontar. Termina el episodio para Tigres de Aragua. Lo saca. El batazo, da un salto a Alexia Marista, se llevó la pelota. La clase de jugada aquí del camarero de Tigres de Aragua. Giraldo con el envío, línea de hit al Jardín Central, se va a empatar el juego. Ahí está, Bodi Bailey sabe lo que hace, de emergente Jonathan Mendoza. Y Aragua ha puesto esto, 4 a 4 en la baja del octavo y la locura en la tribuna del José Pérez Colmenares. Giraldo viene con el envío, batazo hacia la derecha, la ubica Rodríguez y la captura para el último out. Pero el picheo, batazo hacia el jardín izquierdo, la pelota cae de hit. La toma el jardinero, viene el disparo y se va arriba Margarita. Cinco carreras por cuatro, anota Lee Castillo, responde Wilson Ramos. 5 a 4 gana Margarita el envío, batazo por el campo corto, bueno para dos, en segundo un out. A primera, doble play la jugada, 6-4-4-3. Carlos Navas, el envío. Consulta y sí pasó el bate Leobaldo Cabrera, lo ponchan para el último out. Se terminó el juego.